¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Yo no bebo mucho! ¿Quién vive en una piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! Hoy se puede comer. Entonces es el de comer... ¿En un segundo? Haremos el reto de comer en un segundo con Bob Esponja. Siempre estoy preparada. Justo traigo una segunda camisa. ¡Bien, equipo Sharon! ¡Equipo Sharon, bebé! ¡Tengo una gran corona, bebé! ¡Me siento tan inútil! Tenemos un muy buen premio. ¡Lindo! ¿Buen premio? En serio necesito saber dónde están las tarjetas de salvación. ¡Ahí estás, bebé! ¡Easy, easy! ¡Dani y Dani! ¡Sí! Tenemos un médico, así que por favor no intenten esto. Vi que me etiquetaron en algunos videos haciendo retos. Ya sé quiénes son, no lo hagan. ¡I want an adult-sized Krabby Patty! ¡Cangreburger! Chico Percebe, Sireno Man. ¡Cangreburger! ¡Oh, una miniburger! ¡Eso es! ¡Oh, una miniburger! ¡Oh, ¿nos gustarán esa silla? Eso no para una mini. ¿Tiene aceitunas? Adorable. Este miniburger puede tener el tamaño perfecto para Chico Percebe, pero comérsela en un segundo puede resultar difícil. ¡Oh, tienen delantales! ¡Uy! ¡Ay, estoy tan asustada! ¡Espera! Bien, tendré que aplastar esto. Es para que pueda comerlo todo. Arrugas esa mierda como si fuera dinero. ¡Diablos, no! ¡Es una pro! Sí, sí, entra. Creo que sí soy capaz de hacerlo. Adelante. Bien. Somos equipo Sharon. ¡Sí! ¡Qué inspirador! ¡Un hámster! Sí. ¡Se lo comerá como los hámsteres! Así es. Yo quise aplastarla y él se la comerá como un taco. Un taco. Creo que es... ¡Ah! Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Ese fue un buen punto para Daniel. ¿Cuál? Perdón, eso fue un punto para Dani. Es muy confuso. Se lo daré a... ¡No me golpea! Y Daniel, lo siento, yo... Eso ni siquiera es medio punto. ¡Eso sí que me despertó! Lo hiciste bien. ¡Estoy llorando! El taco era mejor. En serio fue la mejor opción. Fue directo a mi boca. Lo bueno le fue bien. Lo malo, ronda uno. ¿Podemos interesar a ti en algo... ¿Chocolate? ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Chocolate? ¿Dijo usted chocolate? ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 La vida de un vendedor a domicilio. ¡Oh, sí! Sí. ¡Oh, qué tierno! Gracias. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Nosotros sí les compramos a Bob Esponja y a Patricio unos chocolates con nueces para que ustedes los probaran. ¡Es muy lindo! ¿Sabían que ese pez se llama Tom? No, no sabía que tenía nombre. Tom es... ¡Mi pierna! ¿No? ¡Mi pierna! Si fueses vendedora en fondo de bikini, ¿qué venderías? Algas felices. Me emociona. Esto será más fácil que la hamburguesa. ¡Oh! ¡Mira eso! Sí, intento copiarte. Equipo Sharon. Tienen dos segundos. Tres, dos, uno. ¡Qué fácil! Esta ronda fue demasiado fácil. Ambos lograron tener un punto. Ambas obtuvieron un punto. Podría ser el récord para el tiempo más rápido que he comido un chocolate. ¡Chocolate! 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 Me tomé uno de esos nuevos milkshakes antes de venir aquí. ¡Oh, alga malteada! ¡Oh, alga malteada! ¡Oh, alga malteada! ¡Oh, eso será difícil! No, soy mala con eso. Oh, no. Espero que en serio esto no esté hecho de algas. ¡No! ¡Oh! Bien. 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 ¿Qué? Ahora me siento mortificado. Esta bebida de alga malteada y potencialmente tóxica podría ser bastante adictiva, pero también podría ser difícil de beber en tres segundos. ¡Tres segundos! ¡Oh, esto huele muy bien! Huele muy bien. ¡Oh, esto huele como una malteada! Huele a alga. Es algo... ¡Raro! ¿Cuál será su estrategia con este? ¿En qué piensan? Tragando. Tragando es la única forma. Mi garganta no está lista. ¡Yo no bebo mucho! Bien. ¿Tres segundos? ¡Diablos! ¡La ansiedad me carcume! ¡Iré a mi lugar feliz! Yo no tengo uno. Tres, dos, uno. No puedo. Tiempo. Ya, tiempo. ¡Wow! Sabe a alga. Al probarlo casi lo vomito. ¿No? Estuve a punto de hacerlo. ¡No! ¡Mmm! ¡Santo cielo! Tengo alga en el... Ni siquiera puedo darles medio punto, chica. No, eso no lo entiendo, ¿no? Bueno... A ambas les daré medio punto. Está bien, vamos. ¡Oh, Dios, vamos! ¡Oh, sabe a alga! ¡Uh! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Sí! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Yo también! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Salchicha! Creo que no hay manera de lograrlo. ¡Una salchicha! ¡Salchicha! ¡Salchicha! O cangre salchicha que están hechas de cangreburgers con mostaza como único condimento y podrían provocarte un terrible dolor abdominal al comerlo en cuatro segundos. Eso para mí no es nuevo. ¡Oh, tú y yo vamos a ganar! ¿Cuatro? Rayos. Honestamente, estoy impresionado de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué? Ya quiero comer esto. Soy muy buena. También aplastaré el mío porque siento que si no lo hago me arrepentiré de no hacerlo. Esto es muy raro, pero necesita más. Bien, puede mucho. ¡No puedo! Sigo aplastando. Sigo aplastando. ¡Wow! Hay dos tipos de personas en el mundo. Sigo aplastando. Lo estoy aplastando. Me siento más confiado con ese plato. Al principio, cuando lo vi, creí que no podría. Pero creo que ahora sí. Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. No vine a jugar. De verdad lo lograste. No vine a jugar. Ambos lograron obtener otro punto. Y tiempo. ¿Sí? Ambas tienen un punto. ¡Papá! 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 Vamos a ver qué puedes hacer con un burrito. ¿Burrito? Mierda. Quiero tacos. Burrito. Oh, aquí lo convierte en una cangreburger. Un burrito en pan de hamburguesa. No. Es demasiado pan. Bien, ahora estoy asustado. No. Ahora quiero uno. Despedido. Mierda. Esto es horrible. Bob Esponja, estás despedido por hacer esta hamburguesa de burrito. Tenga cuidado de no ensuciar a su compañero y tienen cinco segundos. Mmm, hola. Mmm, hamburguesa aguada. Es grande. Rayos. Es mucho pan. Es mucho pan. Bien, esto es. Cielos, el sonido. Es duro. ASMR. Escuchen esto. ¿Qué es lo que harás? Bueno, te diré que la salchicha me dislocó un poco la mandíbula. Solo un poco. ¿Es en serio? ¿La escena del fantasma? Que era como... Hicieron el amor con él. Oh, my love. Creo que lo haré en un bocado. ¿En un bocado? Porque no te disbloques otra vez. Estoy pensando en cuál mejilla es más flexible. Escucha. ¡No! ¡Sharon! Asustada y nerviosa. Cinco segundos. Bien. Cinco. Tres, dos, uno. Oh, lo hiciste. ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! Y tiempo. Y tiempo. Tiempo. Tienes otro punto. ¡Oh, diablos! Yo te recomiendo que disloques tu mandíbula un poco. Tres, dos, uno. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y tiempo! ¡Sí, sí! ¡Entró! Tienes medio punto, Dani. Lástima que no hay punto para ti, Daniel. Estoy bien con eso. Ambas tendrán medio punto. ¡Oh, eso es! ¡Sí, bebé! Squirly birthday, dear Sandy. Squirly birthday. ¿Pastel? Comeremos un... ...to pastel. Nicole, por favor. ¡No! Es un pastel. Nicole, estoy cansada. ¿Es un pastel? ¿Y el pastel va a estar aguado? Patricio lo hizo. ¡Ni***! Entonces así se hará. Ya llegó. Creo que esto no será bueno. Le deseamos un feliz cumpleaños a Arenita. Esperamos que disfruten de este pastel que solo comerán en seis segundos. Jamás estuve tan desanimado por comer. ¿Te diste un deseo? Que esto termine. Patricio lo hizo. Patricio lo hizo dislocándose la cabeza. También Sharon. Que nos enseñe. ¡No! Tendremos que sacar nuestra Matilda interior. Voy a parecer como ese niño en Matilda. Bien. Rayos. Esto se pegó a mis manos. Oh, sí. Está bien. Bien, creo que esto es lo mejor que pude hacer. Eso. Tú también veo que harás lo mismo y creo que... No, haré una paleta. Estoy haciendo... ¿Una paleta? Paleta, exacto. ¡Paleta! ¿Qué hice? Bien, ¿listo? De hecho, no. Tres, dos, uno. Y tiempo. Tiempo. Y tiempo. ¿Dónde está el pastel hierro? Y si Rocha, tienes un punto. Y si, man, medio punto. Lo hiciste... Ese fue un muy, muy buen... ¿Estás bien? ¡Wow! Dani lo hizo. Daniel, te daré medio punto porque aún tienes muchos pedazos de pastel en tus manos. Chicas, ustedes lo han hecho muy bien hoy. Ambas ganaron el punto. ¡Oh, Izzy! ¿Qué? ¡Te escupiste! ¡Lo siento! ¡Para! ¿Aquí, aquí o aquí? Los dos se parecen a Nimo comiendo el té. ¡Para! Tienes mucha crema en tu hocico. ¡Felicidades! Con cinco puntos y medio. Bien hecho, sí. Te has ganado una tarjeta de salvación para los castigos y tu propio sombrero del potasio que has caído. ¿Sabes? Estoy algo avergonzada, honestamente. Oh. Cielos. Es adorable. Desastre. ¡Yee! ¿Puedo tomar su orden? Aquí están. Gracias. Iba a morderla. Sí. ¡Sí! Déjalo ahí. Es genial. ¡Sí! ¡Mira eso! ¿Lecciones aprendidas? No hagan eso. Sí. No, no me etiqueten. No, no lo hagan. Mi sombrero se caerá. Intenta con esto. Lo voy a intentar con esto. ¡Wow! ¡El poder de los pechos! Muchas gracias a todos por ver este episodio sobre el reto de comer en un segundo en People vs. Food. ¿Qué te pareció esto? Déjanos saber qué deberíamos probar en los comentarios. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Bien. Vamos. Y por favor, suscríbete para más. ¡Adiós! Dame cinco. ¿Qué es esa cosa oscura al lado de Sharon? ¿Yo?